¿Qué es el reloj biológico? Tenemos un reloj biológico. Es una estructura que está en el cerebro y que coordina que todos los órganos se pongan en modo despierto o en modo dormido. El reloj biológico no es igual en todas las personas. Hemos aprendido que hay personas que son muy matutinas y que entonces su reloj biológico percibe que ya es día muy tempranito en la mañana y esta persona su reloj lo empieza a despertar y ya apaga. Mucha gente no necesita ni despertador, simplemente se despiertan y se paran. Y a esas personas les llamamos personas matutinas o también a algunas personas les llaman alondras. La alondra es un pajarito que empieza a cantar muy temprano en la mañana. Y luego también hemos visto que hay personas que naturalmente son búhos. O sea, su reloj biológico de alguna manera tiene algún cambio que todavía no entendemos muy bien que hace que el reloj se quiera despertar muy tarde y acostar muy tarde. Pero hay otras situaciones en las que también confunden al reloj y en las que podemos empezar a funcionar mal. Una es si estamos desvelados, si nos dormimos muy tarde y el reloj nos dice duérmete y yo no me duermo y mejor hago cosas y trabajo y como. Si yo me expongo la luz en la noche el ciclo debe ser día-luz, noche-oscuridad. ¿Qué pasa cuando en la noche le empezamos a dar luz a nuestros ojos y a nuestro cerebro? El reloj dice ¿qué pasó? Pues no queda de noche y esta luz que me está entrando aquí ¿qué es? Entonces el reloj biológico ya no sabe qué hacer si decirles a los órganos pónganse activos porque pues aquí hay luz o les dicen duérmanse y vamos a descansar porque pues normalmente debería ser de noche.